Ecopetrol lo que le está diciendo es mentiras al país. Le está diciendo mentiras al país porque quiere evadir la discusión de fondo que tiene con el sindicato. La discusión de fondo que tenemos es la tercerización que está haciendo con Ecopetrol. Está vendiendo Ecopetrol por pedazos, está vendiendo estos equipos, los está regalando el capital privado, equipos que puede operar nuestro personal directo. Hoy tiene en vilo a más de 150 familias que no están reubicadas, que no saben para dónde van y que tienen toda la posibilidad de trabajar y operar estos equipos. Que hay una retención ilegal, no hay ninguna retención ilegal. Que este equipo está operando, no, este equipo no está operando. Ecopetrol lo tiene sin ruta de operación hace alrededor de ocho meses porque no ha querido contratar personal directo. Ecopetrol le está mintiendo al país, Felipe Bayón le está mintiendo al país, el gobierno nacional le está mintiendo al país.